¡Liberar! 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 Nosotros estamos celebrando hoy día aquí absolutamente nada. No tenemos nada que celebrar. Tenemos que hoy día lamentar la muerte de muchos de nuestros jóvenes mapuches asesinados por la espalda por el Estado chileno. ¡Pupiñi, pulamien! ¡Madre y chihuahua! ¡Madre y chihuahua! Podemos seguir diciéndoles que nosotros los mapuches no hemos muerto. Por eso llevamos más de 500 años luchando por nuestra tierra. Pero sin embargo, hoy día queremos decirles de este escenario a los latifundistas del sur, a las transnacionales, que vayan abandonando el territorio mapuche, porque el territorio es nuestro. Se dice que hoy día es el Día de la Raza, pero nosotros es un día más que fue una fecha en la que nos asesinaron a nosotros como pueblo de Nación Mapuche, donde los españoles lo reprimían, lo quisieron llevar al exterminio, pero nosotros como pueblo hemos seguido avanzando, hemos seguido creciendo, y hemos ido también generando conciencia que nosotros somos los dueños de nuestro territorio, en la zona del sur de Chile, sobre todo en la región de la Araucanía. Yo llamaría hoy día a la responsabilidad del Estado y sus agentes a que se hagan responsables la situación que hoy día está pasando en las comunidades, porque no puede ser que ellos empiecen a amenazar, empiecen a llanar, empiecen a herir a las personas en las comunidades, y después no se hagan responsables. Yo creo que es una responsabilidad tremenda. Hoy día se está sembrando para posteriormente tener una cosecha. Hoy día los niños están creciendo bajo la violencia estatal, que no puede ser permitido en estos días ya. Más que nada a todos los mapuches, a todos los mapuches que me puedan escuchar, que se levanten, que se despierten, que nuestra gente está siendo masacrada, que nuestros niños están siendo violentados, que por esa razón nosotros como mapuches tenemos que luchar. Aquí se atropellaron los derechos del pueblo indígena, se atropellaron los derechos de un país trabajador, de un país obrero, donde han matado a nuestros dirigentes independientes, si son mapuches, si son trabajadores como mi esposo, los han matado. Aquí lo que cabe es que ellos puedan, se respeten lo que señaló el relator especial, que vino de Naciones Unidas, para que hoy día no seamos testigos de lo que vimos esta semana, cuando fueron allanadas la localidad acá al interior de Temuco, en las comunidades donde los niños fueron golpeados, donde se mataron animales, donde las forestales se están apropiando de las tierras de los mapuches, eso uno espera que termine, y que se respete la vida de cada uno de ellos, y que todos recuperen su libertad. Generalmente todas las actitudes que tienen gobiernos son tendientes a reprimir la solidaridad, reprimir a todo lo que se expresa, y ahora aquí vemos en Santiago, en la barria, que es un lugar de que de todas maneras la gente está más acostumbrada a mantener el bajo perfil, una marcha en realidad gigantesca, notable. Nosotros como indígenas, nosotros apoyamos a los mapuches, a diferentes etnias, porque también nosotros en Rapanui somos etnias también, y somos comunidad indígena pacarati, estamos apoyando las causas de los mapuches a nivel de todo Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!